¿Te estás sirviendo de mí? ¿Por qué? Si quieres puedes engañarte y también a otros, pero jamás a mí. Yo sé quién eres. No conoces nada sobre mí, tarado. Yo conozco todo sobre ti. Sé que finges ser alguien malo y rudo y por dentro eres el más asustado de todos. ¡Cállate! Sé que robas baterías que no necesitas y que apartas a cualquiera dispuesto a soportarte porque incluso ese poco cariño te muestra lo vacío e inmenso que está ese agujero en ti. Ya, cállate de una vez. Y los científicos que te modificaron siempre te trataron igual que basura. ¡Hablo en serio, Yotu! Igual que mis inútiles padres que osaron vender a su inocente bebé a la esclavitud. Sé perfectamente quién eres, muchacho, porque eres como yo. Vaya par que somos, ¿eh?